La mítica y original Casa Negra de la Roma Norte. Se dice que a principios del siglo XX funcionó como un hospital de enfermos de tifoidea, la cual fue quemada por los vecinos por la carencia de sanidad. Se dice que murió la mayoría. Lo trágico fue que años después la familia Mondragón compró la casa, no pensando que realmente esta era su propia tumba. La familia amaneció muerta sin rastro de violencia. Se dice en las averiguaciones que ni siquiera fueron violadas las cerraduras. Hoy la niña Mondragón se hace presente a quien traspase sus puertas. Y cronológicamente distintos testimoniales aseveran que esta niña se hace presente y que por alguna razón no deja prosperar ningún negocio en este lugar. Tour Insólito te invita. La Casa Mondragón Real es esta. No se arraiga nada. Ojo, no se arraiga nada. A ver, póngame atención allá. Lo que sucede en la Casa Negra se queda en la Casa Negra. Hay gente que estamos en un lugar como actividad paranormal, sino que también traemos objetos involucrados en casos reales del testimonio paranormal. El cuadro que viene aquí enfrente de mí es una réplica de las siete réplicas originales de los niños y corón que estén colocados en dos casos de incendio. ¿Eres alguien de la familia Mondragón? ¿Quieres que dejemos de insistir? ¿Quieres que dejemos de insistir? ¿Quieres jugar? No, 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 no. Te quiero ver, ¿me permites? Espera. Pregúntame si tiene miedo. ¿Tienes miedo sí o no? ¿Tienes miedo sí o no? ¿Qué te llamas vos? Gustavo. Oye, ¿y me vas a dejar chambear en el quiero a más tiempo o no? ¿Por qué? ¿No te gusta mi restaurante? Gracias. 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 Gracias por ver el video.